Ahorita ya no Le quería poner a hacer Pero pues no Si llegara a tener sería Elliot Me gusta mucho ese nombre Pero también me gusta un montón el tuyo Y por quinto que haré un juego Este chico que tenemos aquí Que tiene un nombre Que se lo iba a poner al hijo que ya no tendré Va a ser Pam 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 ¿Estás nervioso? Sí Me encanta Dios mío ¿Quién es tu mamá? El señor de rojo y la señora ¿Tu mamá? Hola señora Encantado eh Está muy guapa eh Preciosa Muy bien Entonces tu mamá ¿Qué es esto? ¿Es en serio? El presupuesto No ya lo sé No manches No te creas O sea si está muy guapa Pero no Yo sé que es hombre A veces Cuando quiere Cuando le conviene Muy bien Bueno pues No déjame ver si te consigo algo mejor ¿No? A ver A ver A ver No pues tampoco me gusta No este es mujer Bueno serás una mujer Este chico ¿Qué tenemos aquí? Está mejor que el otro En serio El otro de verdad Prefiere ser ella Y si quieres te lo enseño ¿Quieres verlo primero? Ok Este niño Ay espera Creo que se pegó Con la otra No sabes Que está igual de fea Ay bueno Ya vas a ser un zombie Este niño Que tenemos aquí Va a ser Ay pero ya pasó De moda ese wey Bueno ya Va a ser Sería muy chido Que traigamos al otro Al nuevo Al levantamuros Va a ser Obama Ya me entendieron Por qué Él levantamuros Próximamente Próximamente Él levantamuros No no Este no Fuente el aplauso Por favor Hay unas palabras Que quiere Ok Hay unas palabras Que quiere decirles Obama A ustedes Déjenme decirles Que él habla en inglés ¿Quién sabe inglés En la fiesta? No Él Él A ver What you're made What? Oh my God Sí, sí, sí Sabe No pero ¿Cómo te llamas? Ay no le entendí Tampoco eso Pero fuerte El aplauso No, no Sí me sorprende What? Oh my God Yes, sí, sí Good, good Ok Very, very, very What? Ok Este chico Ay ya le di máscara Va a decir unas palabras Que aquí Obama Para nosotros A ver Obama ¿Listo? ¿Listo? Ok My name is Obama Take your remorse And party Ay no sabemos ¿Cómo se llama la cumpleaños? Milagros 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 ¡Fuerte el aplauso! De acá de Saludar directamente Obama A un presidente Que nos cae mejor que el otro Fuerte el aplauso por favor Gracias por venir Otro Michael Jackson No hay problema Nos encargan